¡Hola Endorsetas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Endorson. Hoy finalmente estamos con un nuevo top en el canal, y esta vez es de... Mejores juegos de terror para Android y iOS parte 2. Así es, ya estamos con la segunda parte de este top, que está lleno de varios juegos que les harán saltar del miedo y que están muy recomendados para todos ustedes. Así que antes de comenzar les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo del canal. Además les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales tanto como en Facebook, Twitter, Instagram y de visitar la página oficial del canal, donde encontrarán una gran cantidad de juegos. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Ahora sí sin más, comencemos. Envío un gran saludo a estos Endorsetas honorarios. Arrancamos este top con The Dark Pursuer. Es un juego de terror en el que despertaremos en un hotel abandonado que encierra una gran cantidad de secretos. Nuestra misión será la de salir de allí antes de lo que se esconde entre sus paredes acabe con nosotros. Tendremos que salir como podamos. Para ello debemos recorrer los pasillos abandonados y las habitaciones en las que se dividen las plantas de este enorme hospital. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta será la búsqueda de elementos que nos permitirán de avanzar. De hecho, en algunos casos nos encontraremos con puertas cerradas que requieren llaves o habitaciones oscuras que necesitan de una linterna. Tendremos que estar atentos a la batería de esta última para no quedarnos a oscuras. Y es que en verdad, lo último que desearán es quedarse sin luz en este lugar. Por suerte tendremos que buscar baterías que nos permitirán cargar la linterna. La dificultad de Dark Pursuer se irá incrementando con cada minuto que pasen dentro del hospital por lo que es recomendable intentar no perder el tiempo o simplemente no podrán salir de ahí. Corre por los pasillos y encuentra lo que necesitas a tiempo si no quieres caer en las garras de este monstruo que te persigue. Al puesto número 6 tenemos a The Cross 3D. Es un juego de terror y survival horror en primera persona que dispone de unos gráficos y una atmósfera muy buena. La historia sigue los acontecimientos de Zack, un hombre que intenta encontrar a su hija y a su esposa que desaparecieron después de un accidente de automóvil. Empezaremos nuestra aventura en una casa embrujada infestada de una gran cantidad de enemigos como monstruos, fantasmas, zombies, brujas y hasta demonios. Podremos buscar diferentes objetos que nos ayudarán a seguir adelante en el juego como llaves, con las cuales lograremos desbloquear habitaciones, libros para entender la trama de la historia y muchísimos puzzles complicados. The Cross es un buen juego survival horror que mezcla diferentes elementos como el misterio y el paranormal. Además cabe recalcar que soporta un controller externo o gamepad. Al puesto número 5 tenemos a Evil Kid. Es un juego de terror en primera persona en el que tendremos que controlar a una persona que se despierta sobre un colchón ensangrentado atrapado en el interior de una casa desconocida. El problema es que no está solo, dentro de la casa también hay un niño maligno armado con un cuchillo. La historia de Evil Kid está dividida en 5 días, como también ocurre en Evil Nan o Grenny. En este tiempo tendremos que intentar explorar la casa y cumplir una serie de objetivos. Por ejemplo nuestra primera misión será intentar envenenar la comida del niño para debilitarlo. Para ello tendremos que encontrar primero el veneno y después la comida. Evil Kid es un juego de terror en primera persona que, como es deseable en un juego de este género, consigue asustarnos muy a menudo. El juego además tiene un apartado gráfico bastante bueno, que también podremos personalizar en el menú de opciones. Y un apartado sonoro muy inquietante. Sinceramente se trata de un buen juego, inspirado en clásicos como los ya mencionados Evil Nan o Grenny. Al puesto número 4 tenemos a Dead Park. Es otro juego de terror en primera persona en el que tendremos que ponernos en la piel de un niño al que persigue un tenebroso payaso. Poco a poco iremos avanzando por un circo hasta huir de un horroroso ser. El apartado gráfico de Dead Park nos muestra todos los entornos en tres dimensiones. Ayudados de una cruceta direccional nos moveremos por cada rincón del circo y sus alrededores. Además en todo momento podremos mover la cámara con solo pulsar sobre la pantalla en cualquier dirección. Situando el punto blanco central sobre cada objeto nos bastará con pulsar sobre el botón de la mano para agarrar cualquier utensillo o pista. Precisamente serán estas pistas las que nos ayuden a progresar por cada escenario. Pero cuidado, porque el payaso está más cerca de lo que pensamos y puede descubrirnos en cualquier momento. De hecho es muy importante prestar atención a la música puesto que ciertos sonidos podrán alertarnos de la presencia del enemigo. Con Dead Park pasaremos mucho miedo mientras intentamos huir de este payaso tan terrorífico. Sin duda nos encontramos ante un juego en el que lo visual y los sonoros se funden para ofrecernos una experiencia realmente sorprendente. Al tercer puesto tenemos a Halls of Madness. Es un juego de terror y horror emocionante donde nuestro objetivo será de explorar una casa abandonada. En este título nuestra misión principal será de entrar en la casa y apoderarnos de un botín. Y sí, aquí somos los malos que intentamos saquear una casa que al principio parece que no hay nada más simple. Pero luego nos enfrentaremos al terrible cazador muerto, que hará todo lo posible por no dejarnos salir de la casa con vida. Exploraremos los muchos y variados espacios de la casa y observaremos todo lo que sucede desde las cámaras ubicadas en toda la casa. Tendremos que recoger los objetos y saquear todo lo que podamos. Eso sí, intentando engañar a nuestro enemigo. Al segundo puesto tenemos un clásico y se trata de nada más ni nada menos que de Silent Hill, o en español Colina Silenciosa. Es un juego de acción y survival horror que cuenta con una cámara en tercera persona y entornos tridimensionales en tiempo real, por no mencionar que es la primera entrega de una franquicia de gran éxito. El juego cuenta la historia de Harry Mason, un escritor de 32 años que se adentra en una aventura cargada de terror y angustia mientras busca su hija Cheryl, que ha desaparecido en esta pesadilla. Conforme el argumento avanza, nos enteraremos que la búsqueda de Cheryl pasa a un segundo plano para enfocarnos en una misteriosa secta llamada La Orden, la cual busca por medio de un ritual traer una deidad a la tierra. El juego posee cinco finales diferentes, cuatro de ellos de corte serio y el último un final de broma. Tras su lanzamiento en el lejano 1999, el juego recibió críticas positivas y fue un éxito comercial. De hecho, fue considerado en su tiempo el título definitorio del survival horror. Al primer puesto y ya para terminar tenemos a Mental Hospital 6 Child of Evil. Es un juego de terror en primera persona realmente aterrador, con una gran atmósfera inquietante y unos gráficos impresionantes, donde la persecución y las criaturas aterradoras serán el fulcro de esta gran aventura. Ocuparemos el rol de un reportero que trabaja para un pequeño periódico local. Un buen día, o en este caso un mal día, recibimos un mensaje de una amiga llamada Ada. No, tú no, otra Ada. Que nos dice que algo extraño y fuera de lo normal está sucediendo en las cercanías de un hospital psiquiátrico. Al parecer han traído este lugar a todos los psicópatas más desesperados y es aquí donde tomaremos nuestra cámara de video e iremos hacia dicho hospital para comprobar realmente qué está pasando ahí. Desafortunadamente es el momento en que todo se va a la... Ya que tendremos que lidiar con diferentes monstruos, fantasmas y criaturas hasta más no poder. Así que toma tu cámara de video, conecta esos auriculares a tu móvil y sumérgete en esta historia hasta desentrañar toda esta maraña de caos y horror. Bueno Endorsetas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho y si es así no se olviden de dar un buen like a este video, compartirlo con sus amigos y suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Cuídense y nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.